antes de comenzar con el vídeo quisiera pedirles que se suscribieran a mi canal y que activaran la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos ya que su apoyo me ayuda a seguir creando más contenidos y subirlos al canal y sin más que decirles comencemos con este vídeo ahora para descargar el archivo vamos a ir a la enlace que dejé en la descripción del vídeo ahora vamos a marcar las tres casillas de la página de google chrome y la vamos a poner como versión para ordenador ahora vamos a hacer clic en la palabra denny y saltamos publicidad se nos va a abrir otra publicidad y también vamos a marcar saltar publicidad y ya se abrirá lo que sería el link de mediafire donde pueden descargar el archivo de la plantilla ahora para instalada vamos a ir al gestor de archivos vamos a ir a la carpeta donde se descargó en mi caso es download buscamos el archivo que descargamos y ahora lo vamos a extraer una vez extraído nos aparecerá una carpeta y dentro de ella habrá una llamado files vamos a copiarla y vamos a mover a la siguiente dirección android data y la por último la carpeta virtuos games la pegamos y ya tendremos instalada en nuestro juego y y no un saludo y no Gracias por ver el video. 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 Gracias.